¡Suscríbete! 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 Quisiera haber yo pensado que habríamos salido mal logrados y de una forma o de otra no sé cómo te lo podría explicar pero en esta realidad algo iba a salir muy mal de una forma o de otra nos tendríamos que haber dado cuenta de que algo estaba fallando pero en el fondo pensaba a quién le iba a ir mal a los malvados, los villanos, era el juicio final Dios nos tenía un plan reservado para todos y todas los niños bendecidos del Señor ahora viene el día del juicio final la borrachina el otro día de los chapucer se puso fatal no quiero hablar de los demás todo puede ser que me censuren este vídeo y que no lo podáis ver pero lo dejaré grabado y algún día mucho dinero habré ganado y pondré este vídeo y todos los demás y me daré igual los copyrights porque todos los podré pagar pero ¿quiénes os habéis creído que era? que lo tenía todo apuntado y anotado cada nota, cada servilleta, cada cosa que dejé un mundo inconexado en el que me quiero perder no dejo de fumar por los coños que esto ya te van a ver tanto tiempo esperando este momento y ahora que llega el momento del sustento me doy cuenta de que no es para tanto que Raúl que deberíamos de haber parado antes ayer en la fiesta, hoy le llamas la fama te reclama que sería de tu tiempo si te hubiese que me he condenado a dejar de grabarte de filmarte de reproducirte de espamearte cuánto tiempo has de estar duplicándote en esta realidad cuántos clones de ti mismo quieres tener supuestamente alterados de este contexto mira tú que no te lo digo porque lo pienso que te lo digo más bien porque es así como lo siento pero en fin te ibas a tomar de las probabilidades en el que todo podía suceder vino un hombre y les dijo a todos que para eso había venido él para decirles que había una oportunidad y que no era una que eran muchas y muchas probabilidades de que este mundo terminesse bien de esta manera, de la otra y de la de más allá nadie muy bien se podía imaginar cómo esto se iba a terminar pero todos allí se terminaron amando y llegó la paz mundial apuntaros al maratón por la paz mundial asistir a las tertulias maratón por la paz mundial 2018 a por ellos que son pocos y cobardes